¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Pues aquí estamos! ¡En mi casa! ¡En Colman Studios no! ¡En mi casa! También Colman Studios. Bueno, los informes que nos los trae cada día una secretaria. Está ahí la foto. Bueno, estoy escuchando el vídeo de ella. Una par de secretarias que tengo que me dejan los informes cada día aquí de los puntos que hay que revisar y todas esas cosas. Cada día llegan informes. No os penséis que no, pero hoy paso, ¿eh? Paso del informe. Hoy es viernes, mañana sábado y domingo fin de año. Empieza el fin de semana pues bien, con alegría, ¿no? Y positivismo, ¿no? Con ganas, con ganas. Venga, échale, échale ganas. Buenos días. Wake up, good morning. ¡Gracias!